Aleluya, el grupo de alabanza con nosotros, amen Aleluya, santo, santo, aleluya Santo Espíritu, aleluya, oh gloria a tu nombre Jesús, oh gloria a tu nombre Jesús, aleluya Santo, 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 aleluya, oh gloria, gloria, gloria a tu nombre Jesús Praise the super-riching Lord, we pray Santo, aleluya, oh gloria No hay nada que sea, fuera con pala Eres mi amor, mi consola Tú estás aquí, aleluya, oh gloria, santo No hay nada que sea, fuera con pala Eres mi amor, mi consola No hay nada que sea, fuera con pala Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre Señor Aleluya, oh gloria es lo que deseo presencia Dios me cautivó presencia Dios es lo que deseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!